¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, dos minutitos para nuestro partido de copa El cual se plantea... uh mira, el mismo ganado, se plantea yo creo bastante... vamos a dejarlo... bien, vamos a dejarlo bastante bien Como veis, este tío juega con dos en el centro del campo y dos por las bandas muy abiertos Su mejor jugador es el portero, que está con ocho estrellas haciendo la novena Pero tiene ya 29 años, así que... así que poco le va a durar ese portero, la verdad Y nada, como veis juega muy abierto, así que me deja todo esto para hacer lo que a mí me dé la gana Va mejor que yo en liga, va segundo, así que a ver qué tal se nos da en el partido Como veis, el memo ha ganado, así que si pasamos prácticamente nos tocan semifinales casi seguro Nosotros seguimos subiendo nuestro nivel de equipo, ya estamos en 118 Creo que antes de que acabe el fin de semana posiblemente estemos en el 120 120 ya son la mayoría de los jugadores con 7 estrellas, un nivel de 7 estrellas, 120 en mi equipo Así que... así que bastante bien, aunque no estén todos Pero por ejemplo Ayala ya está en 186, el 1% que le pueda faltar a otro Rivera está casi a punto de subir también al 186 Moreno está, le falta un pelín también Carrasquer, como visteis, ya subió al 185 hace poco Y... Calzani y Rojas son los que estoy chetando más ahora también Con Gómez, que también tiene ya la 7 estrellas Y también está al 186 Vamos más o menos Crespo está a punto de subir al 184, le falta muy poquito Sabonji sí le falta un poquito más Y el que menos nivel tiene ahora mismo es... Es... Torres Empezamos el partido Y a ver qué tal se nos da Ya hemos visto cómo juega este equipo Veis que aquí tiene un claro enorme Así que vamos a intentar más su 18 Que el EMC es bastante malo Y luego tiene aquí el 17 Su lateral Que también es bastante malo Así que a ver qué tal Entra a apoyarnos Cesar Así que ya tenemos el 15% de... Del nivel Vamos de la... De la bonificación de posesión Así que muy bien A ver si empezamos a marcar goles Y marcamos los máximos goles posibles Para tener una vuelta Una vuelta tranquila Qué pedazo de portero tiene el tío Madre mía Ahí va Sabonji por la banda Que pase para Yala Yala, Yala No, ahí hay ya demasiada gente ¡Oh, Icalzán! ¡Oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Hemos estado a punto, tío ¡Uf! Qué tiro ha tirado ahí Icalzán Madre mía Carraquel Para Rafinha Cansado Vamos a Yala ¡Eso gol! ¡Ah! Lástima, tío Venga, va Necesito goles Necesito goles Roja Oh, que pase para Yala Dios mío Venga, ya ¡Ala, ya la valla! ¿Dónde has tirado, tío? Ya estamos desperdiciando ocasiones de go Minuto 19 Vale Nosotros seguimos con nuestra posesión Y el árbitro pita falta Saca la amarilla Saca la amarilla A ver si le sacaran una amarilla ahí O doble amarilla al portero Que no estuviera en el próximo partido Ya que es un mejor jugador Esperemos que no Que no esté Porque Y esperemos que no pare mucho Sobre todo este partido Que podamos marcar bastante ¡Ah, y nada! ¡Vámonos! ¡Ah, Yala, Rivera, tío! Rivera está últimamente Que vamos Por lo que vale Necesito que empiece a hacer Bueno, y ahora mismo es el que me ha puesto Mejor puntuación tiene Pero necesito que empiece a hacer Muchos goles Rivera, por favor Ahí sube Ayala al 7 Los demás todos debajo del 7 Excepto Ayala Y Rivera Pero son los que me tienen que aparecer Y marcarme goles ¡Vamos, Calzán! ¡Otra vez al palo, Calzán, tío! ¡Otra vez al palo, tío! Este hombre que nos dice Si queremos ganar Quizás deberíamos centrarme en el ataque Y crear más oportunidades Hombre, más que estamos haciéndolo jugando Muy ofensivo ¡Vamos, Ayala! ¡Joder, tío! ¡Marcar, tío! ¡Venga, pues te voy a hacer caso! Ahora voy a poner la bonificación La voy a poner al Al ataque Vamos a dejar la posición Y vamos a jugar más al ataque A ver si así Subimos Y marcamos un gol Que es lo que nos hace falta ¡Ojo a esa pérdida! Vale No acaba nada Roja ¡Vamos, Roja! Nada Otro Jugada que no queda en nada, tío Nada más Estamos teniendo Todas las ocasiones, tío Ahora van a tener yo una A la contra Y tú verás cómo nos marca Venga, te voy a hacer caso Vamos al ataque ¡Verdad! ¡Verdad! Vale Sabón, si cabecea Fuera de peligro Vale Venga, va Descanso Vale Pues vemos las estadísticas Posesión Toda nuestra Y más Tiro Hemos tirado 4 1 y 1 90% de pases completados Estamos tocando el balón Como nos da la gana Corne 1-1 Parada 1 Ellos todavía no hemos puesto al portero Es buen portero Pero es que todavía no nos ha hecho Ni una parada Han cometido Han hecho 8 entradas Y han cometido ellos 5 faltas Nosotros solamente 2 Y tarjeta es nada Así que eso es bueno De no cargarnos de tarjeta Entro también Jorge Aguilar A apoyarnos Muchísimas gracias Jorge Por apoyarnos Y vamos a empezar a tener jugadas Ya Y han empezado a marcar goles No Rivera Y deja de jugar para atrás Tío Con la manía de jugar para atrás Necesito marcar Tío Marcar y que no marquen Pienso eso es Eso es vamos De primero De competición De alguna copa Marcar un gol Y que no te marque El eliminatorio Y menos en tu casa Porque si te marcan aquí El balón doble Nos puede hacer muchísimo daño Y marcando nosotros un gol Cualquier empate Nos vendría bien en su campo Empatado a ganar Nos serviría a ganar en su campo Así que vamos Vamos a marcar tío Necesito que marquéis Nuestra portería Tiene que quedarse a cero Sea como sea Se queda pillado Está jugando eso Pero si está al minuto 57 Aquí no se mueve Y esto sigue moviéndose La pa ahora Ya está empezando Las puntuaciones bajan La defensa me está bajando Las puntuaciones un montón La pierde Rivera Ojo a esas pérdidas Ojo a esas pérdidas Ojo a esas pérdidas Vale, bien, bien Ahí ha cortado Pérez Así que bien Ojo Otra jugada para ellos El 13 está solo Sabonji ha dejado a su jugador Vale Y baja Rivera un 7 con 2 Pues a jugar el ataque No nos ha servido Ni nada Voy a jugar En vez de seguir con la posesión Por lo menos que veamos Los ataques nuestros Que no sean de ellos Y no bajamos El índice Pues ya hemos bajado Estábamos en 90 Y ya estamos en 86 De pases completados Así que venga Necesito un gol tío Un 0-0 No por favor Vamos a marcar Vale Empiezan a subir todos Cuidado Cuidado Vale Bien ahí Gómez Bien Cuidado con los córnes Vale Bien defendido también Sabonji bien por arriba Minuto 71 tío Y no hemos marcado todavía No hemos abierto la lata Con la superioridad Tanto de equipo Como de posesión Y paliza de partido Que le estamos dando Y no rompemos tío No abrimos la lata tío Vamos Crespo A ver si en córnes abrimos Nada Va por favor Vamos a sacar a Pérez Y así hacemos el cambio Jugador por jugador Esa es buena Ribera Otra fuera de juego tío Joder Es con Gallada Y los fueras de juego tío Minuto 80 No me puedo creer Es que esto vaya a acabar 0-0 tío No quiero jugármela todo en la vuelta Nada que no tío Minuto 83 Necesito un gol Por favor Necesito un gol En la temporada pasada Esto eran nuestros minutos tío Esto era cuando Cuando No otra vez fuera de juego De Ayala Me cago en Ayala Y los fuera de juego tío En serio tío Cuántas fueras de juego Vas a hacer hoy tío Vaya manera otra vez De tirar un partido tío Si es que no Es que no hay manera Vamos Un gol Ahora rápido Nah Minuto 89 Esto está fuera Y esto se acaba Y bueno Malísimo el resultado Pero malo 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 Que flipa Hemos hecho sustitución Hemos visto el partido De juego limpio Jugador del partido Nosotros no nos lo hemos llevado Así que Se lo habrá llevado Es seguro Carlsan ha subido bastante Que también es bueno Que suba Carlsan Rojas ha subido uno en pase Y los defensas Han subido casi todo Así que Bien nos viene también 0-0 Todo abierto Todo para la vuelta No me gusta nada Porque Porque teníamos un equipo Infinitamente mejor Que él Y el partido de copa De la vuelta Mañana es viernes Nos tocaría el sábado El sábado El sábado A ver el calendario A qué hora sería El sábado Tengo aquí Todos los amistosos Que he puesto hoy El sábado a las 10 A las 12 de la mañana El sábado No lo voy a poder grabar Porque el sábado Estoy todo el día Sábado y domingo Estoy fuera Pero este partido Hay que verlo Y hay que Y hay que jugarlo bien Porque Porque a las 12 de la mañana Yo creo Vamos a ir Lo bueno es que Todos los empates Nos valen Para pasar Y Y por supuesto La victoria Pero a nosotros Con empatar Nos vale Pero tenemos que hacer Un gol temprano Y estar un poquito Más relajado Sabiendo de que El empate nos vale Así que Ya está Lo vamos a dejar por aquí Muchísimas gracias Por ver el vídeo Muchísimas gracias Por apoyarme Si os gusta Ya sabéis Le dais a like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chavales 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 CC por Antarctica Films Argentina